Buenos días compañeros, el día de hoy les vamos a hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca crónica. Aquí como concepto podremos definir como un síndrome que implica disfunción cardíaca, que produce una mala perfusión de órganos periféricos en relación con su demanda metabólica, como consecuencia de procesos que afectan de forma primaria o secundaria lo que es la capacidad del corazón para llenarse o vaciarse adecuadamente. No obstante, no es fácil encontrar una definición simple puesto que no existe un punto de corte a partir del cual un determinado volumen, diámetro, presión o índice se pueda decir que es normal o que va a corresponder a lo que es una insuficiencia. En cuanto a la etiología, en los países desarrollados las causas más frecuentes es la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. La hipertensión arterial origina lo que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo que causa una disfunción diastólica o sistólica precedida o no por un infarto agudo de miocardia. La disfunción diastólica además de prevalecer en pacientes ancianos va a tener otras enfermedades que la puedan determinar. Las causas de la insuficiencia cardíaca sistólica que podremos encontrar aquí es la isquemia miocárdica, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los tóxicos incluidos en el alcohol, las infecciosas también como la endocarditis, las lesiones valvulares del corazón, una miocardiopatía dilatada, arritmias cardíacas como una bradicarnia o taquiarritmias y una causa idiopática. En las causas de la insuficiencia cardíaca diastólica podemos encontrar una hipertensión arterial precoz, una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, enfermedades miocárdicas restrictivas, enfermedades pericárdicas restrictivas, así como una isquemia miocárdica. Además aquí la mayoría de los pacientes suelen tener una afección mixta, tanto de tipo contractil, es decir sistólica, como de llenado o diastólica, y un grupo aparte serán aquellos con gasto cardíaco elevado que es insuficiente por las demandas periféricas elevadas, como en los casos de lo que es anemia, tirotoxicosis, una fístula arteriovenosa, sepsis o una enfermedad de Parkinson. En cuanto a la fisiopatología, desde un punto de vista simple la insuficiencia cardíaca crónica puede ser valorada como un proceso en el cual un daño miocárdico inicial causa una pérdida de miocitos, ya sea por sobrecarga de trabajo como la hipertensión arterial o valvulopatías o por pérdidas de fibras miocárdicas segmentarias o difusas como en las miocardiopatías. Esto provoca una sobrecarga de trabajo secundaria al resto de las fibras, lo que desencadena en la célula un aumento en la expresión de los genes fetales. Estos son los encargados de codificar la síntesis de proteínas como por ejemplo los péptidos natriuréticos y las proteínas contractiles dispuestas o ensambladas en serie. Esto nos da lugar a lo que es cambios fenotípicos como un incremento en el grosor o la longitud del miocito, lo cual va a originar una hipertrofia y una dilatación ventricular. Este proceso es conocido como un remodelado ventricular que al inicio es útil al tratar de realizar un trabajo en parte óptima de la curva del Frank Starlin. Aquí un elemento clave lo constituye lo que es la disminución del llenado de la circulación arterial, ya sea por bajo gasto o por vasodilatación periférica, que va a provocar la activación de mecanismos neuromorales como el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, el aumento de la actividad del sistema renina angiontesina adlosterona, el aumento de la liberación no osmótica de arginino vasopresina, todos los cuales van a influir en la retención de sodio y agua. La vasoconstricción con un aumento de la poscarga y el subsiguiente daño miocárdico que éste crea causa una sobrecarga extra de trabajo de los miocitos restantes y esto a su vez en una caída adicional de lo que es el gasto cardíaco, una activación neuromoral y así el paciente entra en lo que es un círculo vicioso que provoca lo que es una alta morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. Diagnóstico. Este es fundamentalmente clínico. Se debe sospechar en caso de que haya una disney de esfuerzo, pero no todos los pacientes la presenten. Se debe empezar con una historia clínica más un icocardiograma. En la anamnesis se debe buscar una causa subyacente como una cardiopatía o una hipertensión y síntomas más específicos como artopnea, disney paroxística nocturno. En exploración física también buscar signos de insuficiencia cardíaca y en el electroecocardiograma. Como a continuación se debe realizar la determinación en plasma de perfil 2 natriurético. En caso de ser los valores normales, que es menor de 35 picogramos sobre mililitros, se debe descartar una insuficiencia cardíaca. Y en caso de que estos sean anormales se debe realizar un ecocardiograma. En los resultados, si la fevi es menor del 40%, se llega directamente a lo que es un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fevi deprimir. Y si la fevi es mayor al 40%, debe cumplir con algunos criterios como la presencia de una hipertrofia ventricular, dilatación de aurícula izquierda o disfunción sistólica, el cual es el criterio principal. En insuficiencia cardíaca los niveles para considerar fevi preservada es mayor al 50%. En rango intermedio está entre el 40 y 49% o una fevi reducida a menor del 40%. Además, el valor de disfunción severa que se utiliza para restringir algunos tratamientos es de una fevi menor al 35%. Otras pruebas complementarias se debe pedir lo que es un análisis de sangre, donde se valora el hemograma, la hemoglobina, la función renal con la creatinina, la uria e iones como el sodio y el potasio, las pruebas de función hepática y la bilirrubina, la glucosa y la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, la ferritina y saturación de transferina y la TCH. Además, se debe pedir lo que es una radiografía de tórax. Los signos radiológicos son debidos a lo que es una congestión producida por el aumento de la presión capilar pulmonar. Está el edema septal, las cuales aparecen como densidades lineales, denominadas las líneas de Kerle. Las líneas B, estas son las más comunes. Además, también se puede observar lo que es un edema perivascular y peribronquial, que se produce por pérdida de definición y borrosidad de los vasos y bronquiolos de mediano calibre. Además, un edema supleural, también se denomina tumor fantasma, pues desaparece con el tratamiento diurético y un edema alveolar, el cual se manifiesta como un infiltrado bilateral de predominio central en alas de mariposa. Esta imagen es también típica en lo que es el edema agudo de pulmón. Se debe realizar una coronariografía en todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda para descartar una cardiopatía isquémica. La resonancia magnética cardíaca, esta es el gol estándar para medir lo que son los volúmenes ventriculares y la fracción de inyección. Y otras pruebas también que se realizan, en caso de pacientes que sean candidatos a un trasplante cardíaco o asistencia ventricular, los cuales deben ser sometidos a una ergoespirometría. Criterios de Flamingham para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Estos se dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores constan de la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, crepitantes, distensión venosa yugular, aumento de la presión venosa mayor a 16 centímetros, reflujo hepato yugular positivo, ritmo de galope por tercer tono y cardiomegalia. Y los criterios menores son la disnea de esfuerzo, el edema en miembros, la tos nocturna, el derrame pleural, la capacidad vital disminuida en un tercio, la hepatomegalia y la taquicardia mayor de 120 latidos por minuto. El adelgazamiento, que puede ser un criterio mayor o menor, de 4,5 kilogramos después de 5 días del tratamiento. Ahora la clasificación funcional, este se divide en 4 clases. En la clase 1, aquí no hay limitación física, la actividad física habitual no causa fatiga, disnea o palpitaciones. En la clase 2 hay una limitación ligera de lo que es la actividad física y el paciente no presenta síntomas de reposo. La actividad física habitual le produce lo que es una fatiga, disnea, palpitaciones o una angina de pecho. En la clase 3 hay una limitación moderada de la actividad física. El paciente no presenta síntomas de reposo. Estos aparecen con actividad física menor de lo habitual. Y en la clase 4 hay una limitación severa de la actividad física. El paciente presenta síntomas incluso en reposo. Tratamiento. Las medidas generales, está dentro de ellas la restricción de sal, la cual es una medida básica y reduce la necesidad de un tratamiento diurético. También el ejercicio físico regular, que está dentro de las limitaciones impuestas por la enfermedad. También limitar o evitar especialmente en la miocardiopatía alcohólica el consumo de alcohol y en todos de aines, que pueden provocar el deterioro de la función renal y ventricular. Y el control riguroso de la tensión arterial, el peso como dato de aumento de la congestión y del resto de factores de riesgo cardiovascular. Ahora el tratamiento etiológico. Este se debe intentar tratar en la medida de lo posible la causa de la disfunción cardíaca. Se debe perseguir la revascularización completa en la cardiopatía isquémica, cirugía en valvulopatías, control estricto de la tensión arterial en lo que es la cardiopatía hipertensiva. Continuamos. Tenemos el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. La FEBI también es conocida como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esta reducción va a ser menor al 40%. Existen fármacos para mejorar el pronóstico, es decir, van a disminuir la mortalidad global o cardiovascular. Actúan sobre los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca que a largo plazo tiene efectos deleterios. Para ello es importante tener en cuenta el primer escalón, el segundo escalón y el tercer escalón terapéutico. Pues bien, empecemos con el primer escalón. Este primer escalón terapéutico se lo debe administrar a todos los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40% que tengan o no síntomas de insuficiencia cardíaca. Deben recibir desde el momento del diagnóstico la combinación de IECA o también conocidos como inhibidores de la enzima angiotensina convertaza más los beta-bloquientes que se inician a dosis bajas y deben subirse progresivamente hasta la máxima dosis tolerada. Pues bien, los IECA son vasodilatadores mixtos, es decir, arteriales y venosos, con lo que disminuyen la precarga y también la poscarga al reducir la presión arterial. En los pacientes que no toleren los IECA por tos o angioedema se cambia el IECA por un ARA2 o también conocido como el antagonista del receptor de la angiotensina 2. Si tampoco toleran el ARA2, se sustituye por la combinación de hidralasina más nitratos. Como segundo punto tenemos a los beta-bloquientes. Estos solo se utilizan los que se han demostrado aumentar la supervivencia en ensayos clínicos como es el carbedilol, el visoprolol, el metoprolol y el nevivolol. Su administración debe comenzarse cuando el paciente se encuentre estable porque al ser estos unos fármacos inotrópicos negativos pueden precipitar o exacerbar una insuficiencia cardíaca aguda. Luego tenemos al segundo escalón terapéutico. Esto es recomendable a los pacientes con una febi menor o igual al 35% que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con los IECA y beta-bloqueantes. Aquí deben recibir un antagonista del receptor de la aldosterona, como por ejemplo la espironolactona o la eplerenona. Estos son los medicamentos recomendados. Para ello vamos a tener en cuenta en estos pacientes si no se puede añadir un antagonista de la aldosterona o puede estar indicada la asociación de los IECA más los DARA2 más los beta-bloqueantes. Pero sin embargo la triple combinación de IECA más DARA2 más esplerenona o la espironolactona están contradicados por el riesgo de hiperpotasemia. Como tercer punto está el tercer escalón terapéutico. Existen tres alternativas de tratamiento para los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 35% que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo. La elección de qué alternativo utilizar debe individualizarse en función de las características de cada paciente. En los pacientes de raza negra existe una cuarta alternativa que es añadir al tratamiento médico óptimo la combinación de la hidralacina más nitratos. Como primer fármaco están los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina o también conocidos como INRA. Esta es una combinación de basaltran más sacubitril y estos pueden emplearse en cualquier paciente en sustitución del IECA. Como segundo fármaco está la IVA bradina. Esta está indicada en pacientes con ritmo sinusal y una frecuencia mayor o igual a 70 latidos por minuto y se ha demostrado que puede disminuir la mortalidad cardiovascular y los ingresos hospitalarios pero no puede disminuir la mortalidad global. Como tercer fármaco tenemos la terapia de resincronización cardíaca. Esta es indicada en pacientes que presenten un QRS mayor o igual a 130 milisegundos y aumenta la supervivencia global y mejora la sintomatología. Continuando con la exposición, los diuréticos son el tratamiento sintomático de elección y se pueden usar desde el primer escalón terapéutico y a lo largo de toda la evolución del paciente y los más utilizados van a ser los diuréticos de ASA. Estos van a producir un descenso en la precarga a reducir el volumen de líquido del paciente. Su uso debe ajustarse en función de la sobrecarga de volumen que exista. Doses excesivas pueden llevar a una depresión de volumen con bajo gasto e hipotensión. Existe un riesgo de trastornos electrolíticos especialmente frecuentes como son la hipopotasemia secundaria a tiacidas y diuréticos de ASA. Y también puede existir hiperpotasemia por tratamiento con la espirinolactona. Tenemos que la digoxina es un inotropo positivo y un clonotropo negativo. En pacientes con insuficiencia cardíaca y en ritmo sinusal no muestra un beneficio en cuanto a la mortalidad, pero sí una reducción en los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. A expensas de aumentar el riesgo de arritmias. Tenemos el desfibrilador automático implantable. Está indicado en pacientes con una FEBI menor o igual a 35% y una clase funcional mayor o igual a 2, a pesar de un tratamiento médico óptimo, pues en dichos pacientes se disminuye el riesgo de muerte súbita y se aumenta la supervivencia. Otros tratamientos tenemos la anticoagulación oral. En pacientes con insuficiencia cardíaca y con alto riesgo de ya sea de un trombo intraventricular y o fibrilación auricular crónica. También se usa hierro intravenoso indicado en pacientes con una frutina baja en los que mejora los síntomas y la capacidad de esfuerzo. También otro fármaco utilizado son los calcio antagonistas. Los dihidropiridínicos pueden usarse como antianginosos en un contexto de una cardiopatía isquémica o antipertensivos. Los calcio antagonistas no dihidropiridínicos están contraindicados en cambios por su efecto inotropo negativo. Antiarrítmicos no existen datos que justifiquen el tratamiento de las arritmias ventriculares asintomáticas. Los pacientes con taquiarritmias o bradiarritmias sintomáticas deben ser sometidos al tratamiento específico que corresponda. Acerca del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con una febi preservada y una febi en rango intermedio. En este caso el problema fundamental consiste en un llenado diastólico ventricular reducido por una disminución en la distensibilidad y por restricción miocárdica. Tenemos que al contrario de una insuficiencia cardíaca con una febi reducida donde el tratamiento va a estar claramente establecido. En la insuficiencia cardíaca diastólica existe escasa evidencia científica y ningún fármaco ha demostrado mejorar lo que es la morbimortalidad. Como tratamiento de elección van a ampliarse lo que son los diuréticos pero con cautela para no reducir lo que es la precarga. En pacientes hipertensos y con insuficiencia cardíaca y una febi preservada los antipartensivos de elección son los YECA y los SARA 2. Los dispositivos de asistencia ventricular y trasplante cardíaco tenemos que el trasplante cardíaco es un tratamiento efectivo pero restringido en aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca severa refractaria el tratamiento habitual en los que el riesgo y el gasto estén realmente justificados. Los dispositivos de asistencia ventricular en el contexto de una insuficiencia cardíaca crónica también se utilizan en pacientes con una insuficiencia cardíaca severa refractaria. Acerca de las unidades de insuficiencia cardíaca estas son unidades multidisciplinarias compuestas por cardiólogos, médicos de atención primaria, internistas, psicólogos y enfermeras especializadas cuyo objetivo va a ser realizar un seguimiento estrecho a los pacientes educándolos en su enfermedad para tratar y detectar precozmente las reagudizaciones.